Pero para historias de película y no de terror, la de este hombre, Ignacio, lleva 92 años viviendo en una choza de paja en Betijuelo, un lugar paradisíaco en Tarifa. Ha tenido una vida dura, con muchas privaciones, pero como él dice en un documental que se estrena el próximo sábado, es un hombre completamente feliz. Mi vida aquí ha sido siempre bien, siempre bien. Nunca ha estado mal. Yo conozco todas las letras y todos los números y todo. Yo para leerlo, porque como no la he tenido un maestro nunca. Porque cuando venía el maestro, ¿usted estaba trabajando? Yo estaba por ahí en los campos, que yo me iba con un faro que tenía para alumbrar el sarco, porque mi madre la lavaba de noche, entonces había mucha agua. Y la lavaba de noche, lavaba ropa para los soldados cuando estaban ahí, y la lavaba, se la planchaba, se la arreglaba y después venía yo a recogerla. Entonces estaba mejor una muda de ropa, dos o tres pesetas y ya está, pero antes se valía una peseta también mucho dinero. Y mi padre cazaba a los conejos y cada dos o tres días, dos días lo más, iba mi madre a Tarifa a vender los conejos en la plaza. Y aquí ha vivido incluso una guerra civil. Hombre, claro, sí. Aquí estuvimos en la época de la guerra. Y ahí vivíamos muchos soldados. Y sigue viviendo igual que siempre, es que no tenemos ni un lujo. Una tele, ya está. Sí, no, aquí estamos siempre igual, como siempre, natural. ¿Todos los años planta algo? Sí, todos los años. Este año no la planta, pues no tenía agua. ¿Y cuál es el secreto, Ignacio, para estar así de bien con 92 años que tenemos ya? Claro, yo siempre me cuidaba muy bien de todo. Como natural, todo. He comido las párragas, he comido la tagarnina, he comido todo lo que sea cosa del campo, la he comido yo. Los caracoles, todo. Y me levanto a las cinco de la mañana siempre. ¿Y qué haces? Pues ponerme aquí a esperar a que sea el día. Cuando haya ese día, pues me pongo a hacer cosas que tenga que hacer. Si puedo hacer algo en el huerto. Queriendo hacer algo, siempre hay algo. Lo que hay que tener voluntad para hacerlo. Ignacio, ¿y estas latas que tenemos aquí encima de los palos? Estas latas son para que dé un reflejo. Y con la luna, pues alumbran mucho también. Brillan las latas. Ana Belén un tío, si no, lo tiene cualquiera. Pues la verdad que no. Que es una suerte y es una bendición tener un tío como el que yo tengo. Porque es único. Aquí donde él duerme, todas las noches, tiene puesto un plastiquito, porque es normal, le caen cositas de arriba, la pajilla y eso de arriba del techo. Y él por la noche, pues la sacude un poco y se acuesta a dormir. Unas chozas que tienen 200 años ya. Sí, sí, dos siglos, aquí vivió mi abuela, mi bisabuela. ¿La cocina de siempre? Sí, la cocina de toda la vida, donde se metía el carboncillo, se hacía de comer aquí. Cada vez que hay que hacer café aquí, ti tomó los cafés, sí. Y ya tengo que echar el cafelito aquí, hay que comprar el café y aquí se hace su cafelito por la mañana y desayuna. ¿Y aquí es donde él se calienta? Sí, aquí es donde él se calienta en invierno. Viene, enciende el fuego, deja el fuego encendido prácticamente todo el día y por la noche le deja un palito nada más y se calienta aquí. Otra forma de vivir totalmente, otra época. Otra época, otra época. ¿Y él es feliz? Él es feliz. Él siempre dice que él quiere seguir viviendo y que él quiere vivir en su hábitat que ha estado siempre y en el lugar donde él ha nacido. José Luis, una vida digna de sacar en un documental, porque él va a ser el protagonista de un documental que va a estrenar dentro de nada. Sí, el documental se estrena el próximo viernes 23 en Tarifa. La vida de Ignacio es un modelo de ecologismo, de reciclaje, de saber vivir, por otro lado también, y bueno, de disfrutar de la vida. Si a usted le dijeran que se tiene que ir de aquí e irse a vivir a una ciudad. No me iba. Yo a la ciudad no me gusta. ¿Aquí es feliz? Sí, aquí era uno feliz. Qué lección nos da Ignacio, ¿eh? 92 años en esa choza y fíjense qué feliz es con tan poquitas cosas.